El devastamiento, está devastada la ciudadanía y está devastada por una falta de desarrollo económico, una falta de empleo, una falta de atención. Creen que el comedor comunitario, creen que la despensa es el factor que los va a hacer salir adelante. Y yo creo que para que la gente salga adelante, debes de generarle empleo, debes de generarle un estilo y calidad de vida. ¿Cómo? A través del empleo. ¿O sea, no hay que darle una despensa? No. Yo prefiero que la gente se compre una despensa cada ocho días con lo que le gusta y con la calidad que le gusta y no que le regalemos una despensa hecha de haber, a perder y con una calidad mala. Estamos desde el corazón de la campaña, estamos grabando. Y desde el corazón de una mujer, les pido la confianza y la certeza de que voy a trabajar. Hoy, más que nunca, me siento comprometida con él y las, con las y los ciudadanos. Y también con los jóvenes entusiastas que están comprometidos con sus municipios, para hacer que sus municipios florezcan. Hoy me llevo varios compromisos, también con las familias que tienen hijos, hermanos, sobrinos con capacidades diferentes.